Muy buenas a todos, soy Pikali y aquí estamos en un nuevo episodio de The Legend of Zelda Miniscap Nos quedamos en el templo de las... bueno, no es que no es templo de las aguas, no, o si es templo de las aguas, no se En que teníamos que ir hacia aquí, o sea, hacia aquí, no, no, hacia aquí, o hacia allí, creo que era hacia allí, hacia allí, hacia allí De hecho, ¿fue este lado al que le dimos o fue aquel? Creo que fue aquel, fue aquel Vamos a ver, espera, vamos a verlo, no, por el otro lado, por el otro lado, vamos, vamos Venga, va, por aquí, todavía no he encontrado ninguna pieza de corazón, lo cual me mosquea un poquillo Porque pienso que igual, no sé, vale, perfecto, pieza de corazón, pieza de corazón, sí, ja, pieza de la fortuna Vale, y por aquí, cuidadito Que vienen a darme porculín Uf, me están quitando mucho A ver, por aquí ¿Qué quiero coger esto? ¡No! ¡Uh! Estaba a punto de caerme, perfecto, pídale la suerte Vale, por aquí Por aquí Cuidado, cuidado Por aquí Vale, ¿por qué la voy ahora? Venga, primero por aquí ¿Por qué no? Mmm, sospechoso Voy a ver si en el mapa no, no viene nada fuera de lo común Vale, pues vamos a ir por aquí, que es por donde tenemos que ir A ver, no tengo llaves Y aquí hay una habitación, supongo que me dará la llave Seguro, vaya A ver, vamos a romper esto Vale Vale, aquí hay un cofre que tendrá la llave Imagino Imagino, no lo sé Vamos a ver Vale Ahí se ha abierto algo Y se ha cerrado esta O se han cerrado las dos Ni idea Pero vamos a abrir esta ¡Eh, eh, eh! Que se me caen los cascos, loco Pero bueno A ver Y ahora tengo que abrir esa Vale, perfecto Ahora tengo que abrir esta Aquí Aquí, de nuevo Le damos de nuevo a la palanca Si puedo, ¿sabes? Si el... ¡Joder! Si el hielo me lo permite Le damos de nuevo a la palanquita Y nos dará una llave Imagino Imagino Sí, imaginaba bien Vale, pues tenemos la llave Así que nos vamos para arriba Y usamos la llave En la puerta que tenemos que usar Es la que nos hemos encontrado antes Duele coger rupias Cuando tengo casi el máximo Pero bueno A ver Vamos por aquí Y aquí justamente Y habrá un monstruo, digo yo Claro Tenía que haber un monstruo Porque si no No me lo esperaba Y me darán el cetro, supongo No lo sé Uh, uh, chuchu Pero ahora como tengo la espada maestra Bueno, la espada de los minis Vale Vale No, 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 no No me toques No me toques Vamos Vale Vale, parece que cuando Parece que cuando está Vale, ahora sí Vale, vale, vale Ah Dios, que me hace daño Ven por aquí Ven por aquí Vale Parece que al pasar por ahí No ocurre nada Vale, ahora sí Vale Vale, rápido Guau Que esfuerzo para darle con la espada Eh, ojito Que hay que hacer un gran esfuerzo Para darle con la puta espada Rápido Estoy hablando Vale Vamos Todo lo que pueda Todo lo que pueda Vale, ya está Ya está Puedo más Puedo más Perfecto Dios Casi se vuelve eléctrico Pero no Venga, venga Vamos Ah Vale A ver si mueres ya Debe de morir en la siguiente Eh Venga, venga Vale Podrías Ajá Eso es lo que yo quería Que se quitase eso Joder Ahora es más difícil Ahora digamos que se ha cabreado Por así decirlo Vale Vale Pero si es que es imposible Es imposible Vale Es imposible No, ahora no puedo Buah Me quedan tres corazones Y no tengo nada en la botella Vale Vale Vale, maravilloso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Toma ya Vamos Venga, venga, venga Toma Vaya pedazo de monstruo Que me han puesto Para mitad de templo Eh A ver que me da Vamos a ver Ah El candil Hostia Vale, vale No me acordaba Tío Yo decía Un cetro O algo así No, no El candil Loco Claro Así puedo quemar todo Un corazón Bueno, dos Bueno, ahora sí que sí Tío Qué bien Uf Con el candil Ya se te soluciona la vida Oh Eso ha dolido Pero bueno Tengo que cogerlos Es que si no los cojo Vale, ¿me das corazón? No No me da nada Vale Y ahora con el candil Puedo iluminar esto Y ya Joder Es otra cosa Vale Vamos a iluminar todo Vale Se va quitando Vale, vamos Poco a poco Iluminando Vale, vale Voy iluminando por aquí Por aquí Por aquí Vamos, vamos Vale, vale Iluminamos Poquito a poco No hace falta No hay prisa Vale, venga Mírame Vale, perfecto Solo me queda una Por favor Que me aparezca Una pieza de corazón O algo En serio Ni una pieza de corazón Ni nada Vamos a ver el mapa Aquí no hay cofres Pero en la siguiente sala Hay de cofres Que no os podéis ni imaginar Vale, vamos a ver Aquí Se me abre eso Aquí cinco bombas Imagino que las necesitaré Vale Me podían dar corazones Y esas cosas Vale Esto me da Una rupia Ahí necesito bombas Dios, que pesados sois Vale Una piedra de la suerte Perfecto Es bueno conseguir piedras Porque creo que las rojas Y las azules Solo se consiguen En los cofres Así que mola Fuera Vale Ahora esta se abre Vale Oh, un corazón Vale Aquí más bombas Voy a poner Una bombita aquí Cojo rápido El candil De nuevo No puedo explotarla Con el candil No Bueno Vamos a terminar En esta sala Ya que lo he abierto Todos los secretos Y eso Y ya continuamos Vale A ver A ver que hay En esa sala Secreta Dice que Como es secreta Pues no dice nada Vale Aquí que hay Otra piedra Perfecto Con que no me den rupias Yo Me contento La verdad Espero que la capturadora No me deje de grabar Porque de verdad Hoy Grabando Kingdom Hearts El episodio de hoy Se me ha apagado Y yo Ah, ok Y encima en mitad De una escena Con Maléfica y Riku Y yo Vale Ok Vale No tengo llaves Así que supongo Que El Poquete Que hemos abierto Aquí en la pared Nos llevará Para conseguir una llave Imagino No sé Vale Eh, eh, eh No te escapes Pero Que cobardes Cobardes No escapéis Vale Aquí viene Una llave Pequeña Pero Creo que ya Vale Tengo la batería En roja Un momento La batería Del gamepad Es lo malo Que se le acaba Súper rápido Pero bueno Yo como tengo El cargador Aquí al lado Pues no pasa nada Vale Estoy preocupadilla Porque no veo Por ningún lado La pieza De corazón Y de verdad Que la quiero fuerte La quiero muy fuerte Vamos allá A ver Aquí donde voy Buah Sabe Dios A ver Eh, eh Eh, eh, eh Pero dejadme en paz Si me van a matar Me van a matar Ya os lo digo yo Que me matan Vamos Vale 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 A ver si me he sueltado Un corazón Joder Podía soltarme Un corazón Y vosotros Bueno Me han soltado Ese uno No está mal Pero Podría estar mejor Vale Y aquí Ya Quito el candil Vale He cogido rupias Y me ha dolido La verdad Vale A ver Mmm Vale Aquí tengo que empezar Así No se puede empezar De otro modo Tenemos que empezar así Y así Ahora Así A ver si Me dan ya lo de Hacer que la barrita Esa crezca rápido Sería muy guay Vale Todavía puedo seguir Vale Y ahora Uf Ahora tengo un problema Vale No Ningún problema Supongo que la podré Devolver a donde estaba Imagino Vale Te puedo devolver No sé Vale Perfecto Uf Este puzzle era chungo Eh Ya os lo digo yo Este puzzle era chungo Chungo Vale Vale Lo que vamos a hacer es Subir este Dejarlo Dejarlo ahí Dejarlo ahí Para que Vaya con esa Y Tengo que A una distancia De uno Dos Unos cuatro bloques O sea que Uno Dos Tres 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 Sueltes No Esto es lo malo Esto es lo malo Tengo que empezar con este Tengo que empezar con este Vale Esto es difícil eh Os lo digo ya Vale Vale Hay un problemilla Y es que tengo Que quitar esto Vale Tengo que quitar algo más del camino O no No Ya no más Ya no más Vale Ahora creo que ya Si que lo haremos bien Yo creo que ahora si Vamos a ver Si no me voy mucho con el hielo Ojo cuidado que se pierde eh El link Y como se pierde el link Me rayo Vale Perfecto Ahora si Madre mía Es que Es que es complicado con el hielo eh Parece que no Pero si Joder Es que Es que de verdad Me rayo Me rayo Porque Como me maten Madre mía Vale Ahora lo pillo Vale Esto será así Vale Vale Por favor Que me den corazones En serio Que no me dan nunca corazones No me dan corazones Nunca Tío Es brutal Voy a estar con Eso pitando Todo el rato Vale Vamos Vale Morid 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 Y dadme corazones Oh si Vale Perfecto Aquí no hay nada Y aquí hay algún cofre No Pero en la sala de abajo Si Y si yo voy por aquí Que Si Y esto que Como lo hago Esto es imposible Esto se supone Esto se supone Que hay que hacerlo Todo seguido ¿No? Ya te digo yo Que lo voy a hacer Si Hoy Ni de coña Ni de coña Voy a esperar Voy a esperar a que se apaguen Todas Es más Es que No se Eso para que sirve A ver A ver Esto aquí 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 Vamos 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 Sin pararnos Sin pararnos Ole Madre mía Me ha costado Es que este templo Es chunguito De narices Parece que no Pero si 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 que es chunguillo Vale Me cago en la mar Buah Por favor Rupias No quiero Dadme un corazón Buah 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 Ni de coña Tío Ni de coña Es imposible Por favor De un corazón Madre mía De verdad Tan difícil Es que me deis Un corazón Vale Ese al menos Vale Lo he ahogado Lo he ahogado Vale 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 Y a ese también Aquí hay algo Nada Y aquí hay algo Y aquí Nada Absolutamente Nada Vale Ahí me han dado Algunos corazones Pero Obviamente Si me caen Cosas Que cojones Que cojones Que me hacéis Estais tontos O que Buah Me han quitado Un huevo de vida Tío Me han quitado Un huevo de vida Pues lo que voy a hacer Es Ya que estoy Volver al principio Con este transportador Y coger corazones Es lo que voy a hacer Porque si no Venga Vamos a coger corazones Que seguro Que por aquí hay Por aquí Bien Bien Morid Vale A ver Vosotros me dais Corazones O que No Solo me dan aquí Suficientes Vale Perfecto Me he recuperado Un poquito Un poquito Eh No mucho Vale Ahora esto Vuelve a estar activo Ay Me vuelven a aparecer Corazones Gracias Dios Menos mal Vale Espérate Vale Aquí salgo a una sala En negro Completamente Vale No pasa nada Lo quemo Vamos a quemar Estaría guay Quemar todo esto Para no botar ¿Qué dices? Que hay dos Vale 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 No os enfadéis Tranquilidad Vale 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 Esto me queda aquí Y perfecto Es que me gustaría Quemar estas cosas A tope Porque así No reboto Vamos 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 Muere Dios No mueren Tío Madre mía Si que son fuertes Parecía que no Pero si que son fuertes Vale Y tu vas a morir Ya también Vale No 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 mueres ya Pero en la siguiente Ya si Vale Muere Perfecto Poder Me han salido Dos bosses Increíble Vale Aquí hay un cofre Y no sé Y no sé si aquí Hay una pieza De corazón O que Porque estoy ya Dudando Bastante fuerte Estos son Babosas De las que paso Tan fuerte Vale A ver De vosotros Si que no paso Que me hacéis la vida Pedazos ¿Por qué me das flechas? En verdad Podría hacer Más uso Del arco La verdad Estaría bien Y esas cosas Vale Pues ya llegamos aquí Y abrimos Del todo Esto Y Antes de entrar Al monstruo Voy a comprobar En la guía Que no me he dejado Ninguna pieza De corazón Porque que yo sepa Lo he investigado Todo Y no me aparece No me ha aparecido Ni una pieza De corazón Así que vamos a ver Si había algún Camino secreto O algo Ahí está El orbe El elemento Muy bien Pical Por fin Accederemos Al elemento Mira que nos ha costado Aquí está ocurriendo Algo Pues que se descongela También el amigo Ahora Adiós ¿Qué ocurre aquí? Ese fantasma Se ha llevado Nuestro elemento Pical No podemos quedarnos Mirando como se lo lleva Por el rápido Vale Te esperas Que voy a ver la guía A ver si nos hemos dejado Una pieza de corazón Pues no chicos No hay ninguna pieza De corazón En el templo Así que me alegro La verdad La verdad es que Tenemos todo cogido Bueno no Nos faltan ahí Dos cofrecillos Pero tampoco Les doy mucha importancia Sabéis No tienen mucha importancia Así que Vale Aquí podría haber hadas Y cosas así Estaría muy bien No quiero que me deis Pues sale Al boss final O sea Final Del templo Me refiero Es bastante difícil Este me acuerdo Que me costaba Bastante Vale Vale Vamos Creo que había que Devolverte las piedras Si no me equivoco Mierda Es que no sé Si es con el Ah claro Es con esto Claro Es con el escudo Vale Vale Esa no Esa Ahí estamos Ahora la cola Lo que hay que hacer Es quemarla Vamos 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 Vale Mientras tú giras Ahí Toma Te quemé Vale Vale Vamos a correr Corramos Corramos Vale Vamos Vamos Que no me caiga Ni una piedra Vale Ahora Escudo Hola ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No 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 A mi no va a sorbar Que me quiera absorber Vale Toma ¿Qué? ¿Qué quieres darme? Oh No Dios Pensaba que me iba a tirar una piedra Pum Si Venga Tírame Tírame otra Tírame otra Pum Perfecto Y ahora cogemos esto ¿Para qué lado giras? Vale Pues yo giro al revés Toma Ahora Vámonos 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 Que se vuelve loquísimo Una cosa No No se puede hacer nada Vale Vamos Con el escudo Tampoco es tan difícil Lo recordaba Más difícil A lo mejor Como era más pequeña Lo recordaba yo Más difícil Pero no No creo Vale Que guay Vale Vale Se vuelve loca Se vuelve loca Es que para mí es una hembra Oh Que pesada Que sí Vale Venga No 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 Me está trayendo Vale Pero vamos a cambiar Toma Vale Me lo pone todo oscuro Imagino que al siguiente Ya la mataré No lo sé No lo sé Vale 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 Esquivamos Esquivamos Corriendo Corriendo Esto lo máximo Que se puede hacer Es esquivar Vale Y ahora sí que sí Sacamos nuestro escudito Y que nos tire No No Que ya te conozco No No ha ido bien No Tío Joder Maldita sea Vale 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 Sí Tú haz lo que quieras Pero que la próxima No la voy a fallar La próxima No la pienso fallar Vale Muy bien Toma Oh No la he tenido Ni que quemar Chaval Adiós Me da otra pieza de corazón Y el elemento El último elemento Porque creo que En el último templo No se conseguía elemento Creo recordar O sí Yo creo que no O sí Uf No lo sé Ahora no me acuerdo Ahora estoy dudando Has conseguido el elemento de agua El elemento de agua Alberga el poder De este elemento De la naturaleza Vale Por favor Corazao Vale Y nos vamos Para afuera Vale He salido aquí Y me voy Ahora sí Que sí Supongo que Cero En cuanto salga Me hablará Y me dirá No sé qué No sé qué No sé cuánto ¿Qué me dices? Cero Pensé que me congelaban Los mocos Que se me congelaban Los mocos ¿Qué ocurre? ¡El rey de Hyrule! Tú, joven héroe Quieres salvar A la princesa Zelda Me llamo Gustav Hace muchos años Reiné Reiné en Hyrule Acércate Acércate a mí Y el camino Se abrirá ante tu ojo ¿Qué ha sido eso? ¿Un sueño? ¿Un fantasma? Dijo que en otro tiempo Fue reír de Hyrule Observa bien el mapa Pical De repente hay una marca Entonces no ha sido un sueño Vamos al santuario Vamos al santuario A otorgar a la espada El poder de los elementos Sí, ese es el cementerio No me acordaba Que ahora teníamos Que ir al cementerio Así que yo creo Que ya que nos hemos pasado Bastante, bastante, bastante El templo Lo podemos dejar por aquí Vamos a ver Si alguien quiere probar suerte Así como última cosa Que hacemos del día Y ya de paso Hija mía Bueno, te voy a comprar leche Porque la verdad es que La he echado en falta En el templo Así que para ir al cementerio Que es bastante chunguillo Pues me vendría bien ¡No! No Mira, quiero comprarte esto Sí ¿200 rupias? No Tampoco nos pasemos A ver A ver, ¿queréis probar suerte? Sí, este quiere Vale, ¿tú qué? ¿Qué quieres? Vale, pues no tengo, hijo Poder, es que quieren probar suerte Con cosas súper raras Vale, a ver ¿Tú, abuelilla? Nada ¿Y el pollo? El pollo sigue estando ¿Y tú quieres probar? Pues no Pues ok Vamos a entrar aquí Porque se puede Y hay una pieza de corazón Y esta habitación No se abre Hasta que con el Club Mini Nintendo Tengamos todas las estatuillas Cosa que yo nunca he conseguido Lo reconozco Nunca en mi vida lo he conseguido Vale, para finalizar el gameplay Vamos a ir al santuario A conseguir El poder Más poder Para la espada Creo que era El santuario era Hacia aquí Sí Hacia aquí O no O era por dentro, ¿no? Claro Era por dentro El castillo El santuario Claro, claro Ah, claro Pero no podía entrar Entonces A ver Esto se secó ¡Woo! Un trozo de corazón Toma ya Me acordaba que se había secado De probar suerte De probar suerte con la gente Vale, por ahí puedo ir como minis Que de momento no me interesa De momento Y ahora sí que sí Hay que entrar por aquí En plan Hola, yo no estoy aquí Vale, por aquí Aquí en teoría no me ven Vale, por aquí Ese sí, ese sí Tengo que esperar a que esté a la derecha del todo Y entonces ya pasar Venga, que lentitos sois, eh Vale, vamos Vale, y este Ese va hacia los lados Vale, pues voy a pasar por aquí Y por aquí Vale, perfecto Y creo que ya no hay ninguno más rondando, ¿no? Creo Vale, aquí se ha abierto Se ha secado otra fuente Y tenemos una fuente de hadas Pero como tengo leche Pues nada Pero es bueno saber Que ahí hay una fuente de hadas Vale, bajamos por la escalera Para llegar al santuario ¡Oh! Esta es la canción de De Alinto de Paz, tío ¡Qué guay! De cuando íbamos por subterráneos Y por cuevas ¡Qué guay! Vale, por aquí Por aquí Por aquí está el santuario Y que nos otorgue El poder de clonar A tres links Bueno, a dos Realmente De repente Me han entrado unas ganas De ver Harry Potter Que no os lo podéis imaginar Al decir clonar He pensado en hechizos Y yo que sé Se me ha ido la olla ¡Oh! Pues sí que falta otro elemento ¿Sí? Yo pensaba que el último Templo no tenía elemento Pero sí Sí que tiene A la espada más fuerte Y con un poder nuevo De multiplicarnos por tres Has atribuido el poder Del elemento de agua A la espada Ahora podrás dividirte En tres Gracias al poder Del elemento ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Pues Lo vamos a dejar Por aquí, chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este episodio Dadle un super like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!